bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo buen ambiente excelente vista del pueblo de constanza gente y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.